ok este es el vídeo número 400 perdón 551 del curso de proyectos de software en qué punto quedamos ayer el último cómic tiene este mensaje la función que encuentra o determina la tarifa retorna a un diccionario python cambiamos el tipo de dato para el retorno de esta función de esta función que se llama determinar tarifa si es arrendamiento leemos los datos de la tarifa de arrendamiento si es parqueo realizamos esta lectura listo aquí un cómic hay cambios pendientes pero creo que aquí es solamente un salto de línea no no es un salto de línea sino la remoción de la invocación de la función jasonify jasonify listo acumularé ese cómic con un mensaje que diga en remoción de la invocación de la función jasonify hacemos ese cómic listo entonces con esa información acá en la interfaz gráfica ya obtenemos este valor realicemos realicemos otra prueba básica aquí seleccionarse de seleccionar ahí aparece necesitamos formatear ese valor creo que esto es relativamente fácil vayamos vayamos a ver al código en el archivo parqueos punto html celda de arrendamiento leemos la tarifa que dice formatear dinero pero no lo está formateando esto es esto es porque esto ha cambiado porque esto se llama e que extraño me voy a restablecer ese archivo discard changes aquí le digo discard changes y esta función porque quedó así voy a presionar f2 esta función lo que hace es en desde aquí directamente en el explorador puedo ver el historial de cambios sobre ese archivo creo que es más fácil en el navegador web a ver por acá donde quedó la ventana está por aquí por aquí debe estar el repositorio parqueos agregar vehículo tabla creo que es esta esta la función vayamos al código esa es así existe pero la que se llama e a ver function e es esta que está detrás de buscar vehículo delante de buscar vehículo por placa y vayamos aquí al navegador en tanto desde acá se invoca la función es esta de agregar vehículo tabla como se pudo cambiar esa función así a ver presionemos f2 verifiquemos que esto quede funcionando eh ta 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 regresamos acá control r eh seleccionar cd seleccionar tan ahí aparece necesitamos cambiar este valor o sea cambiar la representación quiero decir eh tan 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 formatear dinero arrendamiento ta 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 cobrado listo es arrendamiento en caso contrario es agregar vehículo tabla aquí debe ir el valor del arrendamiento pero estamos en la función agregar vehículo tabla ahí no es eh cuando se carga se carga se cargan los datos a ver a ver entremos a la sección que dice parqueos activos aquí entonces eh mostrar tabla parqueos eh celda de arrendamiento es el texto si es arrendamiento mostramos ah ok entonces aquí tendría que ir la tarifa aquí tendría que ir eh la tarifa como tal o sea o sea básicamente tan tan parqueo es para esta aquí sencillamente dice arrendamiento pero en total en total vale entonces básicamente aquí llamamos a esa función que se llama formatear dinero y que hace es en ese punto donde se hace el cambio correspondiente a ver seleccionar cd tan esto no es necesario ahí ya quedó formateado eh tan 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 el último cambio sería donde quedó el editor porque no aparece aquí se movió para otra para otra a ver se movió para otro monitor aquí está eh tan 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 listo un commit ampliamos aquí el ancho y escribamos por ejemplo eh formato del valor del arrendamiento ok eh aquí viene un requerimiento importante digamos que esto lleva cuatro días cuatro días cuatro días eh si se sobrepasa el tiempo esta tarifa eh bueno aquí él seleccionó semanal y dijimos en un video anterior que se realizaría se empieza a cobrar por hora o sea la fracción más pequeña eso vendría dado por una política porque va a depender de de eh del parqueadero en sí de las digamos de las políticas de de como cada quien lleve su negocio podríamos decir que si se ya sobrepasa el tiempo de arrendamiento eh podríamos establecer el cobro mínimo eh por día eh podríamos cobrar el una por fracción de la semana digamos si se eh cuánto valdría un día voy a abrir aquí la calculadora más o menos por día dividiendo esto entre 7 eh básicamente nos da de a cuarenta mil cuatro por siete veintiocho si más más o menos de a cuarenta mil un poco más claro eh cuarenta y cinco mil por día a ver calculator treinta dividido entre siete más o menos ¿no? treinta dividido entre siete da básicamente cuarenta y tres mil es el valor ¿no? para ser exactos dividamos esto entre siete cuarenta y tres mil podríamos cobrar por día pero depende del de la del tipo digamos de tarifa que haya elegido por ejemplo estas por minuto esta es por semana aquí sería también chévere mostrar que es de arrendamiento y el cobro es por eh por semana podríamos mostrar no solamente arrendamiento eh entonces antes de avanzar a ese punto regresemos aquí a parqueos si es de arrendamiento eh podríamos formar esta cadena así utilizamos backtick y escribimos tan entonces escribamos aquí eh parqueo así parqueo punto eh vehículo bueno es tarifa eh si si está bien parqueo vehículo punto tarifa punto nombre ese es el nombre de la tarifa y aquí podríamos colocar eh dos puntos y colocamos el valor eh de moneda ah perfecto entonces quedaría de esta manera seleccionar sede tan 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 listo eh ahí está ah pero quedó acá yo quiero que quedes aquí ahí no entonces sería acá cambiamos aquí las comillas simples por el backtick eh listo parqueo vehículo y el nombre de la tarifa arrendamiento por sería por semana por día por hora perfecto control r seleccionamos la sede seleccionar eh queda así el arrendamiento por tarifa por mes para que no quede así repetido podemos colocar reemplazamos esto por un guión era necesario refrescar la vista eh un commit que diga que diga aquí como mensaje eh se adjunta el nombre de la tarifa al lado del texto de arrendamiento estos cambios los subiremos al repositorio remoto listo dejemos dejemos hasta este punto continuaremos en el siguiente video hasta la próxima amén